Hola amigos de YouTube de TechSharkBlog, yo soy Brian y estamos en un nuevo video, en este caso un video tutorial y vamos a aprender a como utilizar MapConstruction Como podemos ver ya estamos aquí en la ventana principal de MapConstruction Como pueden ver aquí están los diferentes controles que pueden utilizar pero ahorita no los voy a explicar así como vienen aquí Los iremos viendo durante el video ya que no creo que se utilicen todos, yo ocupo muy pocos controles y la verdad no es tan complicado Lo primero que vamos a hacer es darle clic en Lose y va a estar cargando el mapa Tengo que decir que la descarga va a estar en la descripción y que los archivos que estén dentro del RAR se tienen que extraer dentro de la carpeta raíz de GTA San Andreas Si no, no te va a permitir abrir todo esto Como podemos ver ya cargó el mapa y bueno con clic izquierdo más el movimiento del mouse podemos girar la cámara Como pueden ver está renderizando el mapa, está cargando el mapa Y de igual manera pueden aumentar el renderizado, el tamaño de renderizado La distancia que... yéndonos aquí al lado derecho y aquí donde dice Draw Distance Podemos aumentarlo pero esto nos cargará muchos objetos y nos irá lento en nuestro editor Por eso yo lo voy a dejar como estaba Bueno, también hay que tener en cuenta donde se va a mapear y ya saber que vamos a mapear Así que yo me voy a ir directo a San Fierro donde vamos a mapear Ya situándonos enfrente de donde vamos a mapear, este es el lugar en el que yo voy a mapear Podemos ver que aquí está toda la ciudad de San Fierro, la parte de atrás Y bueno, con clic izquierdo podemos seleccionar objetos Como están viendo aquí estoy seleccionando un cacho de arena Pero yo no la quiero aquí, no quiero estar en aquí Entonces le voy a dar Sur, suprimir y la vamos a eliminar De manera que estos árboles que quedan volando los podríamos eliminar No los elimino, ¿por qué? Porque al meterlos al servidor El servidor se crashea, bueno al menos en nuestro caso el servidor se crashea Y no podemos eliminarlos, ya después les haremos algo para que no se queden aquí flotando También hay que decir que voy a dejar unas páginas en la descripción Para enseñarles a añadir los objetos Porque todos estos objetos se añaden por el ID del objeto Entonces tenemos que darle clic aquí en Insert Object Y aquí donde dice Add Object insertamos el ID del objeto Acá tenemos unas páginas las cuales nos podrán ser útiles para encontrar los diferentes objetos Estos objetos son los últimos que añadieron en la última actualización Y podemos estar listado por categoría A veces hay uno, a veces hay dos, a veces hay páginas Pero en este caso no hay mucho Aquí, digamos que aquí nos agregan un pizarrón, un candelabro, teléfono Y hay más páginas para poder ver y poder insertar más objetos que mapear Bueno, nosotros nos iré directamente a acá, Modular Islands Ya que aquí tenemos nosotros piso, carreteras planas y objetos que podemos utilizar para empezar a mapear Si queremos un objeto, copiamos el ID del objeto Aquí dice sus medidas, 15x15, esta carretera Este pedazo de suelo De 5x125 y diferentes Vamos a agregar este de 125x125 Vamos a copiar el ID Y lo vamos a pegar aquí, en donde dice que añadamos un objeto Ojo, antes de añadirlo Tenemos que darle clic en alguna parte donde queramos que Donde queramos que aparezca el objeto Porque si agregamos el objeto así de la nada Va a aparecer por alguna parte del mapa que aún no sé cuál es Así que primero vamos a dar clic donde queramos que aparezca el objeto Ahí ya tenemos seleccionada la carretera Ahí va a aparecer el objeto Y ahora sí podemos pegar el ID Le damos OK Y como ven se agregó nuestro suelo Podemos moverlo con clic izquierdo Podemos seleccionarlo Bueno, ya está seleccionado Darle clic izquierdo Y ya lo podemos mover con el mouse Lo podemos ir acomodando Nos podemos ir acercando Para que quede todo parejo y bien hecho Como pueden ver Aquí va a haber que modificar algo Ya que el suelo de la arena Está sobresaliendo Y esto obviamente se va a ver mal dentro del servidor Se va a ver muy feo Y probablemente alguien quepa por ahí Y se pueda caer del mapa Etcétera Igualmente que acá Así que Vamos a Primero a componer eso Podemos poner todo el suelo de aquí Podemos copiar también Con Control-C Copiamos Y podemos arrastrarlo ya Ya está copiado Le di Control-C Automáticamente se pega Entonces Ya no tenemos que darle Control-V Ni nada de eso Damos clic sobre el objeto Que ya está en rojo Ya está seleccionado Y podemos ver que ya no Ya no nos aparece seleccionado Ya le da clic Es porque el otro objeto Está encima del que acabamos de pegar Podemos arrastrarlo Y como vemos Se copió Perfectamente Otra vez acomodamos el suelo Por aquí Y de igual manera Vamos a tener que corregir este lado Ya que igual queda La tierra sobresaliente Y se ve mal Ahí si cabría alguien Ok Como nos queda un poco chueco Nosotros lo vamos a rotar Nos vamos acá Nos vamos acá a Movement En la pestaña de arriba A la derecha Y aquí están Las diferentes coordenadas Aquí dice Rotación Tenemos el ángulo X Tenemos el ángulo Y Y tenemos el ángulo Z Si movemos Cualquiera de estos ángulos Nosotros vamos a mover el Z Para girarlo Ven que lo podemos girar Si arrastramos O simplemente añadiendo Un número aquí Vamos a escribir 10 14 20 Y ven que se va girando Conforme lo que van escribiendo Vamos a dejarlos en 0 Y vamos a irlo acomodando Aquí con el Con la barrita Como pueden ver Ahí está Más o menos acomodado Tiene que quedar igual De un lado que del otro Ya que no queremos Que se vea mal Y creo que ahí quedaría Si ustedes ven este bug Bueno primero hay que acomodarlo De este lado Ahí creo que ahí No se vería tan mal Ok Ahí lo vamos a dejar Si ustedes ven este bug Que de repente aparece El objeto encimado O algo así Así se va a ver en el juego Entonces lo que vamos a hacer es Subirlo o bajarlo uno más En Aquí donde dice Nud tool Vamos a subirlo en Z O bajarlo en Igual en Z Con el botón que está aquí Con la flecha para arriba Con la flecha para abajo Para que no se vea De esta manera Damos clic A la flecha de abajo Y como pueden ver Ya desaparece Y no tiene mucha No se baja mucho El objeto Y ya no se ve El bug También De igual manera Podemos probar Si igual quieren ver Como va quedando Dándole al botón Test Pero antes Les recomendaría Grabar el Bueno Salvar el Proyecto Ya que Podría Causar algún error Y cerrarse el editor Y este no tiene De Autorecuperación O algo por el estilo Para guardar El mapeo Tenemos que irnos Aquí a donde dice Show Codes Aquí en la barra de arriba Dando clic Y le damos en Create Dynamic Object Ya que Si creamos Bueno Si se queda normal En el servidor En los servidores No nos deja meter Tantas Tantas IDs Tantas objetos Estáticos Entonces vamos a agregarlos Vamos a ponerlos Dinámicos Y podemos darle Export Punto Pwn Que es Pauno Exportamos Y podemos guardar El mapeo Donde nosotros queramos Como pueden ver Aquí ya tengo Un mapeo Que se llama Casas Este Pero lo podemos guardar Como nosotros queramos Que le podemos poner Suelo Que es lo único Que hay por el momento Y le damos guardar Se guardará Y ya Ahora si lo podríamos probar Le damos clic En En donde les dije Donde está el foquito Y dice test Vamos a aparecer Donde esté la cámara Así que si Le damos test Aquí Apareceríamos Hasta arriba También tengo que decir Que tenemos que tener El ZAMP Instalado Ya que Sin ZAMP No se ejecuta El El juego Para probar Así que como nosotros Ya tenemos ZAMP instalado Lo podríamos probar Terminando el mapeo Lo probamos Y ya Grabo dentro Del mapeo Pero bueno Podemos continuar Aquí Podemos agregar Más objetos Podríamos arreglar Esto Pero ya quedaría A gusto de cada quien Ahorita yo voy a poder A mapear A arreglarlo Para que vean Como va quedando Si nosotros Queremos mover Nuestro objeto Con el mouse Y no nos queda La medida O al lugar En el que queremos Acomodarlo También tenemos Nuestro control De movimiento Que está de este lado De la parte derecha Donde dice NUT TOL Este Aquí tenemos Los ángulos XY y Z Z es para Ir hacia abajo O hacia arriba La altura Y Y es para Izquierda o derecha Y X es para Arriba o para abajo Lo podemos mover Como podemos ver Este objeto Se mueve muy poquito Porque es muy grande Entonces por eso No se Se alcanza a apreciar Pero si estamos muy cerca De igual manera Con el ángulo Y Igual vemos que se mueve A la derecha Este Pero se mueve Muy lento Así que Con un objeto Más pequeño Podría moverse Más rápido Bueno Entonces Vamos a seguir Voy a seguir Mapeando por aquí Y ya les enseñaré El resultado Cuando regrese Otra cosa Que hay que decir Es que si no te gusta Lo que vayas mapeando O realmente no quieres Ya nada Lo que estás haciendo Le puedes dar Clear all Y se reinicia Todo el mapa Como estaba antes Todo lo que mapees Todo lo que elimines Se reacomodará Se reiniciará el mapa Y bueno Pues tenemos aquí El mapa limpio Completamente Podemos importar También nuestros mapeos Que ya hayamos hecho En este caso Voy a Importar Algunos mapeos De los que ya tenía Hechos Y Aquí tenemos Los mapeos Como podemos ver Tenemos bastantes Mapeos En este caso Voy a Añadir el mapeo Que hice por aquí Que es el de Nueva Isla Podemos ver Que aquí está Nuestro mapeo Como pueden ver El suelo Que habíamos puesto Hace un momento Está aquí Acomodado Tapamos El bug De la tierra Que se veía Y que se podía Traspasar Con estas barreras Con estas Paredes Pueden ver Que están Separadas Y De igual manera Añadimos Unas carreteras Hacia allá Llenamos aquí Un poco Para que no se viera Tan vacío De este lado Igual Acomodamos El bug Que Que se veía Transparente El piso Que no se veía Que no se veía Que había Nada abajo Igual ya se solucionó Y bueno Podemos ver Que aquí Ya está Mapeado Y agregamos Algunos puestos Negocios Como pueden ver Estos son objetos Juntos Otros objetos Diferentes objetos Las bombas de Gas Igual se tienen que poner Una por una Como pueden ver Aquí es Cada objeto Se pueden agregar Carros Igual con el ID del carro O lo buscan Aquí en objetos En la pestaña Objetos Le dan En la carpetita Donde dice ADD Y aquí podemos Buscar los objetos Como yo busqué La Huntley Aquí me sale La Huntley Es la 579 La podemos añadir Desde aquí Y se guarda Aquí en nuestro Historial de Objetos Y ya La seleccionan Para agregarla La seleccionan El objeto Le dan Insert Object Y automáticamente Se pone El ID Del objeto Recuerden Darle clic En alguna parte Del suelo En alguna parte De por aquí Cerca Para que su objeto Aparezca Donde ustedes quieran Y no aparezca En la nada Le damos OK Y como pueden ver Aquí está nuestra camioneta Que acabamos De añadir Podemos subirla Como les digo Aquí se ve más movimiento Ya que el objeto Es más pequeño O podemos escribir Un cierto valor Un 7 Para que ya esté arriba También nos podemos Acercar al piso Para ver que Este bien puesta Obviamente Esto solo es para probar Pero en los mapeos Si hay que Checar que estén bien puestas Las cosas Como aquí Las palmeras Que estén bien puestas La carretera Que es igual Pegando con la Con el paso Para que no se vea Dentro de La carretera No se vea La parte de abajo Como por ejemplo Aquí Por aquí se veía Por ejemplo Por aquí Se alcanza A ver La parte de abajo Que es el mar Estamos encima del mar También tengo que decir Que no hay límite Bueno Al menos A mí no me ha dado Un límite De construcción Este Yo me he ampliado Lo más que puedo Y hasta el momento No me ha Dicho No me ha Si no me ha Negado Mapear tan lejos Este Cuando estamos Dentro del servidor Cuando estamos Dentro del mapeo Podemos venir Hasta acá Sin ningún problema No me ha No me ha No me ha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.